Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Delfia Angélica Pérez Saraya. Nací en Copiapó, tercera región de Atacama, Chile. Invitada por nuestra esplendente administradora Hada Zacaglia. Mi homenaje en esta Feria de México es a Manzanero. Manzanero Canché, considerado por parte de especialistas, prensa y músico, como uno de los compositores más exitosos de la historia, según Wikipedia. Nací el 7 de diciembre de 1935 en Ticul, México. Y fallece el 28 de diciembre en Ciudad de México. Entonces mi poema, Manzanero, en deleite queda repercutiendo su melodía que va tintineando. Contigo aprendí en ritmo musical tan reconocido internacional. Su melodía traspasan fronteras y por afamados interpretadas, trascendiendo en idiomas y géneros. Generaciones cantan sus boleros. Rey del romanticismo magistral. Talento reconocido total. Premio Grammy por logros en su vida. Un concierto sorpresa en París brinda. Gran músico, cantautor, compositor, artista, actor musical y productor. Y películas musicalizadas. Transformó el bolero por seis décadas. La América Latina encarnada por su composición representada. Algunas convertidas en clásicos, otras siendo himno de los románticos. Esta tarde vi llover correr gente. Y la nostalgia de no estar presente. Con su canción al mundo lo conmueve. Oh, adoro. Que cantarla nos mueve. Cuatrocientos temas y treinta discos. Legal Planeta en bellos asteriscos. Defensor de los derechos de autores. De sociedad mexicana de autores. Muchas gracias. Delci Pérez Araya para ustedes con cariño. ¡Gracias!